Gracias. A ti, gracias. Oye, Fabiola, de repente tú llevas, ¿cuántos años? ¿25, 27? 25 años de carrera. 25 años de carrera. ¿Qué haías mal? Porque ni escándalos nos dabas a los medios, te portabas... Nunca me porto... Bueno, ahora ya me porto bien, ya la edad me hace portarme bien, pero no me refiero a bien o mal. Yo creo que el bien y el mal está en la mente de cada persona. Yo creo que yo fui una persona muy... Siempre he sido una persona muy alegre, muy fiestera. Eso siempre, o sea, me gustaba la fiesta y eso, pero no, escándalos no me gustaba porque... Y también creo que, pues no sé, no tengo ese carácter, ni de estarme peleando con la gente, ni de estar en dimes y diretes. Muy discreta, podríamos decirlo. No, fíjate que yo digo lo que siento, pero a la gente de frente, pero aparte, realmente sí, creo que soy como, pues como que ligera. No me meto con nadie porque no me gusta que se metan conmigo tampoco. Soy muy... Creo que a mí la vida sí me enseñó a ser muy respetuosa. Entiendo perfectamente. Yo tuve una vida que ahora ya lo puedo decir porque antes, no sé, por todas estas apariencias que de pronto la sociedad te marcan, que tienes que aparentar y que tienes que ser de tal o cual manera, no las dices, pero tuve una infancia difícil, una adolescencia, otro tanto, y entonces quizás ese tipo de cosas te vuelven como muy... De mucho respeto, de mucho respeto, porque aparte no quieres que nadie te lastime, ¿no? Ya vienes de una parte complicada como para que la gente te lastime. Entonces, ahora ya hablo de estas cosas, esto, pues este... ¿Por qué es prueba superada? Pues más que prueba superada, yo creo que en el aprendizaje estamos todos y es un aprendizaje de todos los días. Es igual que yo siempre he dicho, la felicidad. La felicidad es algo que se trabaja y se trabaja todos los días. Esto que me pasó a mí, esta situación de violencia, esta adversidad que pasé, como otras tantas en mi vida, la única diferencia es que esta situación sí me cambió la vida en un sentido muy personal, de una honestidad y de echarme un clavado adentro y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? Creo que lo importante en la vida, o sea, no vamos a poder evitar las adversidades. Las adversidades no se pueden evitar, pero lo que sí es cómo las vas a enfrentar. Y para enfrentar cualquier suceso hay que enfrentarlo con responsabilidad. Y aceptas tu parte de responsabilidad dentro de una relación de pareja, que la relación de pareja, todos lo sabemos, es de dos. Entonces, si aceptas tu responsabilidad y te avientas el clavado de decir, ¿qué estoy yo haciendo mal? Y aprendes, porque yo no sabía muchas cosas que he aprendido. La verdad es que la violencia que vivimos, porque estamos viviendo una violencia a diario de una manera impresionante, en todos sentidos la gente se está comportando realmente mal. Este podcast lo hice después de vivir esto, pero con las ganas de brindar la información que yo estoy recibiendo. Yo no soy una experta, por eso lo hice, lo creé con mi psicóloga. ¿Por qué? Porque íbamos dirigidos hacia hombres, mujeres, niños, porque la violencia no se vive solamente en la pareja, sino en el ámbito laboral. Hay gente que abusa muchísimo de sus empleados, en el ámbito familiar, en la calle, simplemente porque se le meten a alguien. Ahorita acabo de ver una situación de violencia a una niña, la golpearon de una manera impresionante por quitarle un celular. ¿De verdad estamos viviendo esto? Es cierto. O sea, no puede ser que las vidas humanas ya no nos importen. Exactamente, deshumanizadas. ¿En qué momento te das cuenta que estabas dentro del remolino de la violencia? No te das cuenta, no te das cuenta, porque de entrada, a ver, yo vengo de una familia donde tenía un hermano más grande, tres años más grande, entonces uno aprende a convivir como hombre, con hombres, de una manera violenta. Entonces, los empujones, el bullying, el que te... No, a veces dices, vengo de una familia muy jodona. No, no son jodones, son violentos. O sea, tú no puedes normalizar la violencia. Aprender y entender todos los tipos de violencia que hay es importantísimo tanto para hombres como para mujeres para entender qué estamos haciendo mal y qué están haciendo mal con nosotros. Ahora, tú lanzas, hablas de este podcast que tú lanzaste y el primer episodio se llama La vergüenza, donde justamente hablas de esta relación tóxica que tú tenías. ¿Por qué la vergüenza? ¿Qué era a ti lo que te daba pena o lo que querías esconder? De entrada, yo creo que las mujeres nos enseñaron a que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y que no digamos... Así como al hombre le enseñaron a que tú eres hombre, tú no sientes, tú no expresas tus emociones. ¿Qué pasa con este hombre que se contiene y se contiene y se contiene? Va y descarga todo en la casa. ¿Por qué? Porque lo enseñaron a reprimirse, no está bien. Y como mujer, ¿qué te enseñaron a que te calles? Entonces, ¿qué pasa cuando estás en una relación de pareja y tu pareja a lo mejor está teniendo actitudes sumamente violentas, pero tú no quieres que nadie se dé cuenta? Y tú dices, no, es mi pareja. No, ahorita se le va a pasar. No quiero que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque quieres aparentar que tienes una vida perfecta. Pero así nos enseñaron a todos. Eso es lo que está mal. Y lo que hay que normalizar es que somos seres humanos y que es increíble sentir, porque eso nos demuestra que estamos vivos. Al igual que pasar adversidades y situaciones de dolor, nos hacen cambiar. No hay que tenerle miedo tampoco a eso. Esta represión es la que está, yo creo, haciendo que todos estén explotando en todas partes. Y dijiste algo muy serio y muy sabio, Fabiola. Responsabilizarse en una pareja, por ejemplo, luego nos gusta echarle la culpa al otro de todo. Pero ¿cómo hacerle para salir de sernos las víctimas? Como en tu caso, ¿cómo fue el salir de serse víctima? Es que te voy a decir una cosa. De entrada está muy mal que pensemos que el ser una víctima es algo malo. ¿No? O sea, de entrada uno como mujer, y yo que soy una mujer que he estado, una mujer muy plantada y de alguna manera con un carácter fuerte, no, yo no soy una víctima. No, yo no quiero que nadie me vea como una víctima. Pasas una situación así, la gente te revictimiza, o la familia, o los amigos, o la gente que te encuentras. ¿Por qué? Porque te dicen, tú, y bueno, ¿qué no sabías? Ay, bueno, pero tú ya te habías dado cuenta. Claro. Ay, no, bueno, pero tú también, ¿eh? Tú también. Entonces, te revictimizan. ¿Qué pasa? Que uno viene arrastrando desde la educación que nos dieron estas situaciones de violencia, donde tú las normalizas. Entonces, no hay manera que tú te des cuenta. Porque tú a lo mejor también estás siendo violento y la otra persona también. Entonces, estás en una relación tóxica. ¿Qué pasa ahí en, escuchen por favor lo del podcast? Porque Fabiola, como lo cuenta y como me lo ha explicado a mí, como yo he tenido la oportunidad de poner las cosas en su lugar, es maravilloso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que, a ver, esto lo hacemos las dos partes. Y una relación tóxica, no solo... O sea, esa toxicidad también tiene un grado de adicción muy fuerte. ¿Y qué pasa? Igual que cualquier sustancia, te cuesta trabajo dejarla. ¿Por qué? Porque no solamente estás enamorado de esta persona o piensas amar a esta persona, sino que también esta persona te sube, te baja. Y esa adrenalina y esos químicos que está comprobado a nivel de... Esos químicos en el cerebro, tú los necesitas y los quieres. Entonces, salirte de ahí también no está fácil. Claro, claro. A ver, Juan... Qué fuerte. Tocaste un tema muy interesante, son las adicciones. Hay pasos para dejar las adicciones, según entiendo, según los expertos. En tu caso, ¿también se necesitan esos pasos para que tú dejaras esas relaciones tóxicas, adictivas? Pues claro, sí. Yo estoy en... Yo por eso me he mantenido... ¿Estás en recuperación ahora? Sí, totalmente. Yo por eso he dicho... Y por eso dije... Cuando dije que me retiraba, no dije que de los medios, dije me retiro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque una persona que vive una situación así, hay que ser de verdad... Los invito a que seamos compasivos y amorosos, porque hay tanta gente que de pronto necesita sentirse así. Cuando tú eres una figura pública y te empiezan a hablar los medios y sabes que golpeaste a tu pareja y todo esto, y no sabes ni a qué tienes derecho, ni qué está pasando. O sea, de verdad, es muy abrumador y estás en una situación de vulnerabilidad y entonces no sabes ni qué decir y lo único que quieres es esconderte y de pronto, o sea, dije, no voy a poner nada en mis redes sociales. A los tres días fue el cumpleaños de mi hija, pues dije, ¿por qué no? Yo siempre he sido una persona que comparte estas cosas. Entonces, me fui, pero lo bueno fue que me empecé a atender desde el principio. Creo que eso es importantísimo para todas las personas que estén viviendo una situación de violencia o que escuchen los podcasts y que les caigan clics y que digan, me han hecho o yo he hecho, porque es para los dos y en todos los ámbitos, decir, ¿sabes qué? Lo primero es atenderte, es que alguien te escuche, es que alguien te ayude a poner las cosas en su lugar, las ideas, las emociones, para que podamos relacionarnos mejor. Yo tengo dos preguntas. Una, el día de hoy, 23 de enero del 2020, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contenta de haberme atrevido a cambiar, a cambiar radicalmente. Creo que siempre estar en tu zona de confort, el decir, Fabiola es así, Fabiola responde así, mira, me emociono. Bueno, es lo más fácil, cuando te atreves a irte para adentro y decir, hey, vamos a ver quién es realmente Fabiola y dónde ha estado y qué le duele y qué es esto y por qué ha soportado esto y por qué esta máscara de soy fuerte y nada me pasa. No, no más, no más. ¿Quién es realmente Fabiola? Es una mujer muy alegre, muy sensible, muy sensible, pero que también está dispuesta a vivir la vida y eso implica entrarle a todo y entrarle a todo significa entender tus emociones, entender tu cabeza y aprender a controlarlas también. Pero viste cómo convertiste todo esto en ayuda, Fabiola, al final de cuentas, una ayuda que la fortalece, de esto saliste más fuerte todavía de lo que ya eras. Pues yo la verdad es que dije, cuando empecé este podcast, dije, si hay una mujer a la que pueda ayudar con esto, lo voy a continuar y les agradezco infinitamente porque no hay una. Hay muchas y aquí estoy. Yo no soy experta, como se los he dicho. Les comparto las redes tanto de mi psicóloga como de mi abogada y hay muchísimas instituciones y se las voy a compartir porque hay mucha gente que necesita la ayuda y los hombres también. Ahora voy a tener invitados, ya tuve invitadas mujeres y ahora voy a tener invitados hombres porque tampoco se trata aquí de señalar a nadie. Los hombres también han tenido un peso sobre sus hombros muy fuerte de esto, de no sentir y no demostrar y la verdad los entiendo. Fabiola, nos conmueven muchísimo y yo quisiera preguntarle ¿qué papel jugó tu hija dentro de toda esta situación? Porque ella vivió, por desgracia, esta relación tóxica. ¿Qué papel hoy por hoy ocupa tu hija? ¿Qué te dice ella? ¿Cómo se siente de ti con esta situación? Pues también yo me sentía muy avergonzada por ella porque uno como mamá siempre quiere ser la persona perfecta, la madre perfecta. La que pone el ejemplo. Entonces, tú dices ¿cómo voy a poner el ejemplo? Pero es que a ver, esto no le pasa a un cierto tipo de mujeres. Nos puede pasar a todas. No se sientan mal si a alguien le ha pasado y lo está detectando. No se sientan mal. Nos pasa a muchísimas mujeres. Más de las que ustedes creen. Yo creo que con mi hija me siento muy orgullosa de mi papel como madre y de la mujer que tengo en casa, que es una mujer muy valiente, muy plantada. En todos sentidos, yo la verdad es que no tengo más que agradecimiento por la mujer que tengo en casa. ¿Tu hija está en terapia? Mi hija ahorita no, pero mi hija siempre, de hecho antes me decía, mamá vea terapia. Yo, no, la terapia es para los ricos. Ándale. Así decía, la gente que se atiende y que se va a terapia, eso es para los ricos, para la gente. Eso pensaba yo. Ahorita digo, Fabiola, como no lo hiciste antes. ¿Tú sabes a quién le pasa eso, Fabiola? A cualquier ser humano. A cualquier. A cualquier ser humano. Porque de eso se trata la vida. Así es. Prueba, error, prueba, error. Porque si no, si no la regamos, no podemos valorar el éxito. Es como te digo, si no pasas, si no pasas por estos momentos de dolor, el dolor, cuando los seres humanos nos enfrentamos al dolor, es ahí donde pasan los cambios verdaderos. Sí. Y también donde descubres tu vulnerabilidad también. Entonces, la verdad es que estoy hasta agradecida. ¿Con ganas de volverte a enamorar? Sí. Sí, yo me encanta, me encanta estar enamorada, creo que es el mejor estado del ser humano. Y sí, pero tengo todavía mucho que aprender y no sé para cuándo vaya a ser, pero cuando esté, hoy creo que hoy es otra mujer y hoy me voy a relacionar de otra manera. Oye, la gente que te dice tu podcast, ¿cómo han resultado tus fans, la gente que ha escuchado? Estoy feliz. ¿Te agradecen esta ayuda? Estoy feliz con el podcast porque me lo agradecen muchísimo, me comparten muchas historias, créanme que las leo todas y me conmueven muchísimo porque hay muchas mujeres que no se atreven a ni siquiera salirse de casa y están viviendo situaciones de violencia. Entonces, pues... ¿Cómo lo encuentro? ¿Perdón? ¿Ese podcast cómo lo encuentro? Lo encuentras en... La gente que lo quiera ver, porque digo, es un podcast, entonces está en Spotify. Ok. En... Se llama Adicta, el podcast. Lo pueden encontrar en YouTube, si quieren ver cómo lo hacemos. Wow. En YouTube, en mi canal de YouTube, como Adicta, el podcast, y en iTunes. Lo sacamos siempre el domingo, después de las 7, lo suben a YouTube y antes de las 7 ya aparece en Spotify. Ok. Ya tenemos invitados. Fue un... Un episodio, la verdad, está lleno de información muy valiosa, que es el de Anacatiria Suárez, que es mi abogada, que es una abogada impresionante, que de verdad... Y da una información muy poderosa. Escúchenlo. Está Bárbara Mori con una plática del amor propio, que nos comparte algo hermoso y te digo, van a ir hombres ya ahora para compartirnos también cómo viven ellos y desde esa perspectiva cómo viven ellos el machismo. Yo puedo entender que tu psicóloga para el lado emocional de las personas y la abogada es para ver de qué manera se tiene que reaccionar ante las abogadas. Sí, ella nada más estuvo un episodio porque también está ocupadísima, igual que Fabiola también, pero les agradezco que estén conmigo en este... Sí, es para seguir ayudando, seguir sumándonos. Oye, frente a esto o en un futuro puede ser también esta ayuda para estas personas que les cuesta mucho trabajo económicamente, contratar un abogado, una psicóloga, ayuda. Ojalá, me encantaría armar hasta un grupo de ayuda donde así, igual que AA, igual que podamos ir y compartir porque muchas veces yo sé que allá afuera hay muchas mujeres que se lo están guardando y se están callando, no saben de verdad, se los digo con el corazón en la mano, lo sanador que es decirlo, lo sanador que es hablarlo, con quien quieran. Sacarlo. Sacarlo. Oye, Fabela, me gustaría preguntarte también, ¿tienes a lo mejor pensado hacer conferencias más adelante, irte a la República Mexicana, fuera de México? Porque esto va a agarrar una fuerza muy grande, es algo que se está viviendo por desgracia, que está muy alta la cantidad de personas y mujeres y hombres que están viviendo esto. si tienes prospectado a lo mejor hacer conferencias. Pues fíjate que antes de que pasara todo este evento desafortunado, ya me habían invitado a dar conferencias y tengo una pequeña, como un pequeño TED Talk de 17 minutos, donde ahí hablo más que nada de mis inicios, pero también está padre porque les comparto algo de mi vida que también es, creo yo, que es valioso y que puede haber mujeres que se identifiquen, porque de la manera en la que crecí tuve un hermano que desafortunadamente perdí en este camino de la vida debido a las drogas, entonces hablo de cosas muy fuertes, pero que creo que hay gente allá afuera que ha pasado por lo mismo o cosas peores, pero que pueden hacer ese link. Muy bien. Fabiola, te agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Me da mucho gusto volverte a ver. Muchas gracias. Verte bien. Gracias. bien sentada, bien plantada. Una lagartona. Una lagartona feliz. Gracias. Gracias. Oye, como vino en otro orden de días, como vino a platicarnos de primera mano todos los jueves, todos los jueves, Marisol Sosa va a rendir un homenaje a su papá, José José.